Hola, hola. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde el Grupo Guerreros Aromáticos Apoyo. Y ya vamos a comenzar. Voy a poner aquí el enlace de Facebook para ver los comentarios y las diferentes personas que van a ir entrando en la transmisión. Yo me puse un me gusta a mí misma. Muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es cómo vamos a trabajar las emociones con los aceites, con los primeros aceites que te llegan. Pero yo creo que antes ustedes deben estar viendo algo muy bello que está atrás mía. Este es el Desert Mist, que muy pronto llegará a Europa y que ya lo tenemos en México. Y que, por supuesto, ya muy pronto estará con el Key de Inicio en México también. Y del otro lado está la linterna. ¿No es una cosa divina? Por supuesto que le puedes cambiar y variar colores, etcétera, etcétera. Pero está muy, muy amoroso ese difusor. También, como verán, hoy estoy con un rojo. Un rojo fuego, casi. No es un rojo fuego, pero son los nuevos labiales de Young Living. Sí, que tanto pidieron las personas que querían que tuviéramos colores súper fuertes y totalmente natural. Así que este es un color. El que yo me puse es el más fuertecito, creo. Porque pregunté a Ana Clara cuando me lo estaba comprando. Y le dije uno, cobrizo con rojo. Está muy bonito. Muy bonito. Me veo un poco extraña. El color me resulta un poquito fuerte. Para mí, para lo que últimamente estoy usando. Pero es cremoso, sumamente agradable. Muy, muy bonito. Bueno. Y, ¿qué se creen que me acabo de poner la nueva máscara de Savi Mineral, completamente natural? Yo había usado una máscara, un rímel, de una marca que hay en México, que es muy buena. Hasta que conocí Savi Mineral, para mí era la mejor. Sumamente costosa, mucho más costosa que Savi, que hay en México. Y me pegoteaba un poco las pestañas, pero esta fue espectacular. Me resultó espectacular. Bueno, muy bien. Ya pronto vendrá, porque están tratando de que tengamos la mayor cantidad de cosas en todos los mercados. Así que, ya pronto vendrá. Bueno, eso como primera introducción. Ah, también tengo acá conmigo, porque aquí va a estar muy potente el sol. Ya empezó el calor tremendo. La loción de protección solar, también totalmente natural. Vamos a hacer, Ana Clara va a dar directos y está abierto para que otras compañeras que hayan ido a la convención también quieran tocar algún punto en particular con respecto a la convención de New Living y compartir con toda la comunidad, con todo el grupo de apoyo y con el grupo de empresarios. Porque les digo a las compañeras del grupo, a la gente del grupo de apoyo, que nosotros tenemos un grupo especialmente para hablar del tema de negocios. Ustedes ven que tienen interés en eso, si empiezan a inscribir personas, si tienen interés en formar parte del otro grupo, pues solo tienen que pedírselo a su patrocinador y nada más. Aquí tenemos, yo claro, por supuesto, con mi piel blanquita, pedí la protección 50. Ya se le habló de esto y por supuesto que les vamos a dar una fórmula para que ustedes puedan hacer una mezcla en su casa para los mercados en que todavía no llega el protector solar. Y por supuesto que desde ayer estoy disfrutando de mi aceite de Cuncea, que ya les hablé el domingo acerca de él. Muy bien, vamos al punto, pero quería estar un ratito con esos difusores ahí para que se les súper antoje, porque realmente muy pronto van a estar en todos los mercados. y quiero que las compañías de Estados Unidos nos estén promoviendo y estén emocionadas con estos difusores, sin ninguna duda. Voy a empezar a grabar ahora que empiezo con el tema, ¿sí? Muy bien, entonces, bienvenidos todos en este miércoles de transmisiones en directo. Vamos a ver el tema de las emociones, cómo usamos los aceites para las emociones. Es algo muy sencillo lo que vamos a ver. Realmente siento que desde hace ya varios directos que tengo que hablar con los nuevos miembros. Fíjense ustedes que se están incorporando a nuestra comunidad un promedio de 100 personas nuevas al mes. A nuestro grupo de Facebook solo están entrando 20 personas nuevas al mes. O sea, quiere decir que todavía tenemos muchísima gente a las cuales invitar al grupo, invitar a que se abra una cuenta de Facebook para que se incorpore al grupo, etcétera, etcétera. Y me gustaba la idea, todo este tiempo he estado hablándole a los nuevos miembros. Eso no quiere decir que a las personas que tienen un año o dos no les vaya a interesar, porque uno siempre escucha algo interesante. A mí me fascina escuchar a otras personas porque siempre estás aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Pero de cualquier manera para ustedes va a ser un recordatorio, pero para los nuevos va a ser algo súper interesante poder incorporar algún otro concepto nuevo con respecto a qué hacer con los aceites para balance emocional. ¿Cómo hacer balance emocional con tus primeros aceites? Los aceites esenciales han sido usados para la parte espiritual, energética y emocional desde tiempos remotos. Ustedes ven en los grabados de Egipcio, en los grabados en que está Jesús sanando, utilizando los aceites esenciales. Recuerden que en esta época lo espiritual y lo físico era una sola cosa, no estaba separado. Muchas de ustedes ya conocen estas diapositivas porque las hemos utilizado para cursos, presentaciones, etc. Los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva, eran oro para los antiguos y diluían en aceite de oliva sus aceites esenciales para los preparados. Gary John siempre dijo, mi sueño es que haya un paquete o un kit de aceites en cada hogar. Es una traducción un poco libre mía, pero más o menos es eso. Use paquete o kit, para que tengan claro las personas nuevas que kit quiere decir eso, paquete, es un paquete, algo que viene ya prearmado, pensado, a un precio más bajo, más conveniente y que reúne una serie de aceites o de productos que son muy convenientes para la otra persona, porque para la compañía puede poner cualquier aceite, pero está pensado para que abarque cierta cantidad de situaciones de la vida en que estos aceites pueden ser útiles. Y estos aceites, este sueño de Gary, de que en cada aceite, en que cada hogar, perdón, haya un paquete de aceites esenciales, nosotros lo vamos cumpliendo de a poco. Por lo menos, para nosotros es en cada hogar de la gente que nos rodea, ¿verdad? Cada hogar de nuestros amigos, de nuestra familia, existen aceites de Yahweh Divin. Y, por supuesto, que para trabajar las emociones va a ser algo maravilloso el poder utilizar los aceites que nos llegaron con nuestro kit. Queremos aclarar una confusión, que hace mucho tiempo que no hablamos de esto, lo hablábamos antes en nuestras presentaciones, y habitualmente en las presentaciones, cuando hacemos presentaciones para la compañía, a veces aclaramos esto. Hay una confusión muy común que es entre la aromaterapia y la aromacología. La aromacología es la ciencia que estudia cómo poner ricos olores en el ambiente para que la gente sienta que está rodeada de ricos olores, eso es todo. Muchas veces va a ser solamente eso, y otras veces va a haber asociaciones de aromas con emociones o sentimientos. El olor de la mandarina tiene una asociación en nuestra infancia a verano, calorcito, primavera, de acuerdo al lugar en el que vivas del mundo. Tiene una asociación con la infancia, con estar sentado en algún lugar al aire libre, en un patio pelando mandarinas, y mucha gente tiene esa asociación. Infancia, alegría, despreocupación, no hay tiempo, vacaciones, mandarinas. Entonces si yo tengo un aceite, una varita como esta, que son artificiales, de producto artificial, que tiene un olor a mandarina muy bien logrado, que recuerda el olor a mandarina, yo voy a hacer una asociación por el aroma. Ahora, como ese producto es químico, tanto el de las velitas, prácticamente todas las velitas hay que ponerle una fragancia artificial, porque es muy difícil mantener el aroma con un aceite esencial. Es el aceite esencial que se mantiene muy bien en las velas, y pueden ustedes ponerlo, como el eucaliptus, el romero, hay algunos que son bastante, y por supuesto si lo mezclan con aceite, que mantienen un perfume, lo que son de notas bajas, notas de base, notas de pie o notas de sustento en los perfumes, como puede ser vetiver, como puede ser cedro, como puede ser la mirra, entonces le va a durar un poquito más el aroma de la vela, pero le va a salir una vela bastante costosa, y la vela no va a tener nunca, porque está quemando una sustancia, que ojalá que sea soja y no parafinas que contaminan muchísimo el ambiente, que luego al tirarlas en las aguas contaminan tremendamente el planeta. Ojalá que sea de cosas naturales. Hay un montón de videos que hemos puesto por ahí de cómo hacer velitas naturales. Hay gente que quiere trabajar la parte emocional con velitas naturales, entonces nosotros le decimos que no le podemos decir que no, claro que sí, si el aroma sale de la velita, además la vela tiene esa cosa, fíjense que esto es un farolito eléctrico, y solamente porque se está moviendo la luz, ya da de por sí una energía amorosa, de paz, de centramiento, de relajación, las velas son divinas. Y entre la luz de la vela, el movimiento de la llama de la vela, y el aromita que salga, claro que yo me voy a sentir súper mejor. Pero de ahí a decir que voy a hacer un tratamiento, o que voy a poder procesar emociones profundas, con una vela, pues hay una distancia. Lo mismo pasa con las varietas. Yo puedo tener productos aquí artificiales, poner un palito y va a salir olorcito. O este tipo de cremitas, que se venden en los puestos de las ferias, en la calle, que salen muy, muy económicas, y que contienen olorcitos ricos. Para la gente que no está acostumbrada al aceite esencial, le resulta rico el aroma. Para los que ya estamos acostumbrados a oler aceites esenciales de buena calidad, nos parece, como que nos produce rechazo. Yo casi que me cuesta mucho estar en un lugar, en un centro listo, en un centro de yoga, que están quemando una varita artificial, porque realmente me resulta muy difícil de tolerar. Y si estoy en una práctica, en un lugar en donde un baño de gom, una cosa deliciosa, tengo que relajarme mucho para poder aguantar esos olores artificiales que ponen en las varitas. Todo esto artificial que hay en esta velita, en esta varita, estos frascos transparentes, o las cremitas económicas, se llama aromacología. Incluso existe ahora lo que es el aroma marketing. El aroma marketing es el que las empresas ofrecen mezclas de aromas, o aromas, por supuesto siempre son artificiales, o artificial mezclado con natural, porque eso le baja el costo, y porque le hace que quede más tiempo en el aire. Es mucho menos volátil. En aparatos, en diferentes lugares. Ustedes pueden ir a ciertas tiendas, en diferentes lugares del mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, ciertas tiendas, lugares, librerías, lugares de venta de ropa, incluso en algunos lugares de venta de ropa, aromatizan toda la ropa con ciertas mezclas para dar el olor de esa tienda. Y eso te queda inconscientemente, y te atrae a regresar. Bueno, todo eso es aromacología. O sea, es el arte de mezclar olores ricos para generar relaciones de atracción. Claro que eso se genera en el gran público, no en el público que tiene ya el uso del aceite esencial. Ese público, cuando entra a esa tienda, va a decir, ¡ay, qué olor artificial que hay aquí! Porque está ya educado su olfato al aroma natural. Y muchos de los nuevos miembros que me están escuchando sabrán de lo que les estoy diciendo, porque a ellos les parecía muy rico, muchos aromas, hasta que empezaron a saber un libil, y ahora los otros aromas que tienen en casa les parecen feos, ¿verdad? Entonces, la aromaterapia, que realmente también no está correctamente dicho, simplemente se le puso terapia, porque los primeros que fundamentaron esta palabra eran médicos y químicos, entonces dijeron terapia, tratamiento a través del aroma. Y les quedó. Por eso también la gente asocia muchísimo curación de enfermedades con aromaterapia, en lugar de asociar uso de aceites esenciales para su vida cotidiana, para enriquecerla en todos los aspectos, no solo como terapia. ¿Verdad? Que la terapia está asociada con curación de algo que está mal. ¿Verdad? Pero la palabra está así puesta, por eso nosotros en Neoliving la usamos poco, aromaterapia, y usamos más aceites esenciales para tu vida, productos aromáticos para tu vida, y no tanto aromaterapia para que no quede esa asociación de que solo es para curar o para sanar, sino que es para todos los aspectos de tu vida cotidiana. Dicho esta aclaración, repasamos rápidamente. Los aceites esenciales, si son puros, si son de la calidad de grado superior como son los de Neoliving, sirven para psicoaromaterapia, para usar los tópicos, diluidos o puros. Ya hemos dado una plática donde explicamos cuáles se pueden usar puros, y ustedes tienen un material aquí en el grupo, arriba en el post, y pueden buscar en el buscador, aquí abajo, en el buscador que tiene una lupita, y le pueden preguntar a su patrocinador dónde está el material que explica sobre las diluciones. Suplementos, puede usarse como suplemento si la etiqueta lo indica y si está autorizado como nuestros Aceites Plus y Vitality, o Vitality en inglés, y lo pueden usar toda la familia. ¿Sí? Los usamos a través del olfato, a través de las piel y las mucosas, y piel y mucosas, todas las maneras que a ustedes se les ocurran. Para trabajar las emociones, el olfato es una manera muy rápida de llegar al cerebro, y de llegar a zonas que inmediatamente van a impactar y hacer un cambio de estado emocional. Pero inmediato casi, en segundos. Entonces el olfato es una de las primeras vías que vamos a utilizar para hacer un cambio emocional. Si tú quieres ayudar a alguien que viene con una determinada emoción, lo primero que vas a hacer es decirle dame tu mano y darle un aceite. ¿Sí? Y enseñarle que lo inhale de la nariz para abajo, para que no se le vaya a los ojos. Así se acostumbra, porque si no tendría que saber el aceite, ¿cuál? Lo puedo poner acá. Y el aceite de tan. Siempre le enseñamos a que lo haga de esta forma. Y le vamos a hacer que cierre los ojos y le vamos a hacer que inhale profundo, en silencio, relajando su cuerpo y conectando con el aroma. Solamente dejando entrar el aroma, permitiendo que el aroma haga su trabajo en el cerebro. las personas que están escuchando ahora en vivo o que lo van a ver después, pueden aprovechar para hacer esto en este momento, cerrar los ojos e inhalar. ¿Podemos trabajar las emociones a través de la piel y mucosas? Y sí, también podemos trabajar las emociones. Imagínense ustedes un masaje relajante que le vamos a dar a alguien de nuestra familia. Simplemente se acuesta la persona y vamos a pasar nuestras manos suavemente en su espalda y mejor si tiene las uñas más cortitas pero si es un masaje fraterno pues como tengamos las uñas evitamos pinchar a la persona o clavarle uñas y vamos a frotar con las manos. También podemos frotar con otras cosas, podemos pasar el aceite con otras cosas sin ser nuestras manos pero nuestras manos son una transmisión de energía amorosa muy importante. Así que claro que vamos a poder ponerlo en centros de energía y en zonas sensibles del cuerpo como las muñecas la nuca detrás de las orejas la frente las sienes la planta de los pies los tobillos detrás de las rodillas y luego los siete puntos llamados chakras como es la parte más alta de nuestra cabeza la mitad de nuestra frente en la garganta en la mitad de nuestro pecho en el corazón en el estómago que es el número tres el dos en el vientre y el uno en la zona de los genitales pero lo vamos a abordar sobre el pubis está el monte de Venus ahí en el pubis o desde atrás a través del sacro vamos a poder llegar a ese a ese punto que nos conecta con la tierra quiere decir que si alguien está muy deprimido y te dice no puedo más esta vida estoy horrible me siento mal lo primero es ponerle algo dale a inhalar primero primer paso le doy algo a inhalar mientras la persona está inhalando le digo me permite quitarte los zapatos ahora en verano va a ser más fácil porque vamos a estar medio en chanclas en sandalias y le dices le das un poquito en su mano depende de la confianza que tengas se lo pones tú o se lo das a la persona para que la persona se lo ponga en los pies cuando una persona está en una situación así emocional no te compliques con que la mano derecha con el pie derecho la mano izquierda con el pie izquierdo que frotalo que no lo frotes que giralo la derecha porque en ese momento la persona lo que importa es que se conecte con el aceite y que fluya igual va a funcionar aunque no lo active va a funcionar siempre aunque no lo active eso tiene que quedar claro simplemente el doctor David Stewart y otros estudiosos como Gary Jones encontraron que si lo girabas parecía cuando lo medían que la frecuencia era superior pero no le compliquemos la vida a la gente y digamos solamente que lo inhalen que se lo pongan los pies y si puede ponerse un poquito del aceite en el puguis a través de la ropa y en el sacro y quedarse inhalando así con sus pies apoyaditos en el piso y nosotros le decimos inhala lento aunque la persona esté llorando o esté en un estado que parece que estuviera por salirse de su centro o ya esté salida de su centro con eso que hagamos la persona se va a empezar a calmar a través del aroma del impacto del aroma en el cerebro de lo que el aceite haga a través de la planta de sus pies y de lo que el aceite haga en ese chakra 1 que va a empezar a llevar su energía hacia la tierra y va a aferrar a la persona muy bien así que tenemos tres escuelas de aromaterapia o de uso de aceites esenciales que son la francesa la inglesa y la alemana en la escuela o la tendencia alemana básicamente es ah lo mejor es inhalar 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 porque la inhalación hace todo el proceso entonces van a tener muy sofisticados cosas para inhalar la inglesa es lo ideal es diluir 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 los aceites son muy peligrosos dicen los ingleses incluso los profesores ingleses hay que diluirlos no los vayas a tomar tenés cuidado que es un problema tomarlo que te pueden caer mal y todo lo la aromaterapia inglesa toda esa escuela inglesa ha influenciado sobre los masajes ¿verdad? jaboncitos veras todo lo que es el aceite mezclado muy diluido en otras cosas en miel en aceite en cremas ¿verdad? todo lo que es masaje todo eso es aromaterapia inglesa y la escuela francesa es una escuela que hace unos años encontró que los aceites podían ser usados como medicina y entonces tiene otros conceptos el young living está muy inspirado en la escuela francesa pero utiliza todo conceptos de cada una de las escuelas de modo de que como nosotros somos distribuidores de un producto de una marca de productos nosotros solamente estamos ofreciendo el producto y diciendo mira lo puedes inhalar lo puedes poner puro en la piel o diluido de acuerdo al producto y de acuerdo al gusto de la persona o puedes ingerirlo cuando la etiqueta si lo indica ¿sí? y y ya estamos integrando todos los conceptos que hay a nivel mundial en el uso de los aceites esenciales por eso nosotros les decimos una vez que ustedes están usando aceites de young living que si toman cursos de aromaterapia que estén dando por allí no les van a dar la capacitación que necesitan para usar estos aceites va a quedar corto el curso ¿por qué? porque les va a hablar de diluciones muy bajitas una gota en 100 mililitros tres gotas en 100 mililitros diluciones muy bajas al estilo inglés o les van a hablar casi todo de lo que es aromaterapia o cuidado solamente de la piel sin incluir más lo que es la psicoaromaterapia o sea la influencia de los aceites sobre las emociones y no va a incluir la ingestión u otro tipo de de usos ¿verdad? son muy poderosos los aceites esenciales más poderosos que la hierba más poderosos tanto que la hierba seca como la hierba así fíjense ustedes que si se requieren 10 kilos de pétalos de rosa como veíamos el otro día con las compañeras que fueron a la a la granja de rosa ¿verdad? 10 kilos de pétalos para hacer un frasquito de 5 mililitros claro que la rosa es un extremo pero se requieren como casi 3 kilos de menta para hacer un frasquito de menta o sea es muy poderoso imagínense ustedes la diferencia con poner 3 hojitas de menta adentro de un té que poner una gotita de menta entonces cuando ustedes inhalan una gota de menta hay una apertura muy muy grande sea que es una menta que tiene mucho olor a mentol o es una menta como la hierbabuena o la menta nueva como ayer les decía que va a empezar a llegar que no tiene tanto olor fuerte a mentol pero que tiene unas propiedades de apertura enormes el olfato esto después lo ven tranquilamente porque nosotros le vamos a compartir los infográficos el olfato trabaja de esta manera actuando dentro de lo que es el hipotálamo el hipocató todas las estructuras del cerebro y actúan entonces en la memoria en el aprendizaje hay muchísimos estudios que muestran que si tú estás oliendo un aroma vas a prestar más atención vas a aprender más vas a poder bajar tu nivel de enojo vas a tener más ganas de hacer el amor etcétera etcétera ¿cuál es el beneficio de un difusor? el tener un difusor la inhalación decimos es algo sumamente importante la inhalación desde la mano fundamental simple sencillo con una sola gota económico o sea es súper simple esa aplicación ¿verdad? súper sencilla y súper poderosa muy muy poderosa bueno estoy queriendo ver estoy queriendo ver cómo va la transmisión en Facebook a ver si puedo encontrarlo aquí para poder responder alguna en el teléfono para poder un poquito ver qué me están comentando y poder ir interactuando con ustedes porque recién estamos en lo previo ¿verdad? ok aquí hay 12 comentarios tiene mucho la venta o su la venta como la hierba muy bien ya le saqué el sonido lo voy a poner aquí adelante para ver los comentarios de ustedes y poder interactuar con los comentarios que ustedes están haciendo bueno no veo no veo todos los comentarios pero ya ya aparecerán los difusores ultrasonicos son maravillosos porque fíjense ustedes que elevan la frecuencia vibratoria del lugar en un espacio bastante amplio dispersan micropartículas del aceite sin transformarlo porque el calor no lo va a modificar esto es todo el frío y van a dispersar esas moléculas en toda en todo el ambiente haciendo teniendo una acción sobre las plantas que hay en la habitación sobre las mascotas que hay en la habitación sobre las personas que están en la habitación aunque las personas no tengan específicamente una intención de verse influenciadas no lo van a poder evitar porque eso va a entrar entonces para ponerlo en una reunión familiar como tenemos nosotros hay unos unos infográficos que les muestran eso para ponerlo en una reunión familiar para ponérselo de noche a los niños para ponerlo nosotros en nuestra habitación etcétera etcétera las compañeras que fueron a la convención en un momento me comentan no no trajimos el difusor no puede ser entonces abrieron uno de los difusores que además era para que nosotros nos lo quedáramos y lo pusieron en el cuarto porque ¿cómo ibas a estar en el cuarto de una convención sin difusor? ¿verdad? imposible no era de John Vivian esa convención esa acción sobre el cerebro es muy muy interesante porque actúa sobre toda una zona del cerebro que tiene que ver con nuestras emociones y hay una glandulita yendo hacia atrás de la cabeza ¿verdad? que se llama pineal y yo les invito a que ustedes investiguen sobre la pineal e investiguen para qué sirve desde el punto de vista médico anoten por ahí pineal la glandulita pineal para qué sirve desde el punto de vista médico o sea desde el punto del concepto de la medicina para qué está ahí y también que investiguen qué otras lecturas desde el lado de lo espiritual y de lo emocional tiene qué función tiene haciendo otras lecturas la glándula pineal desde el punto de vista de que es como una especie de antenita energética que conecta con todo el universo que nos conecta que nos hace sentir conectados formando parte nos hace nos quita la idea de separación total yo estoy en la mía yo hago lo mío y lo demás no me importa porque eso no existe porque nosotros estamos totalmente conectados con todos lo que yo siento influye en los demás lo que los demás piensan influye en mí hay un campo de energía único que ya está comprobado escrito y documentado por la física cuántica lo que es el campo universal unificado entonces nosotros formamos parte de ese campo y todos estamos muy conectados unos con otros son moléculas muy muy pequeñitas tienen menos de 500 unidades de masa atómica eso después ustedes lo pueden indagar también sobre todas las personas nuevas pregúntenle a su patrocinador a la persona que les abrió la cuenta si la persona que les abrió la cuenta es nueva va a decir pues yo no sé vamos a preguntarle a alguien más entonces se hace una cadena de investigación cuando tú investigas aprendes cuando tú solo escuchas porque yo te doy todo digerido te quedas un tantito así y el resto te lo olvidas pero cuando tú te pones a buscar para encontrar explicaciones a las cosas aprendes muchísimo y te queda guardado entonces yo les pido que investiguen acerca de cuál es el tamaño de las moléculas y lo pregunten lo pregunten hasta que lleguen con alguien que tiene un tiempito usando los aceites y que ya ha escuchado ese tema y que ya sabe más o menos que las moléculas son muy pequeñitas que penetran con mucha facilidad en el cerebro y que van por todo el cerebro sin límites porque atraviesan cualquier barrera que haya incluso la barrera que la sangre que los vasos sanguíneos ponen en el cerebro para que no lleguen ciertas sustancias los aceites esenciales llegan a cualquier rincón o sea que para los ancianos para personas que están con ciertas situaciones de dificultad para conectarse con la realidad van a apoyar todo lo que es memoria concentración foco comprensión de la realidad maravillosamente porque van a entrar a todos los rinconcitos del cerebro ¿verdad? ¿cuán rápido funcionan los aceites en el cuerpo? bueno en 30 segunditos están en el cerebro pues nosotros le decimos un minutito por lo menos que inhale un minutito para dar tiempo a que toquen en el cerebro y también que entren por los vasos sanguíneos que hay en la nariz en todo el tracto respiratorio hay vasos sanguíneos y se va a ir a la sangre esa gotita una gotita y también para que pueda estar esa gotita que se inhaló que va al olfato circulando algún poquitito de esas moléculas circulando en el torrente sanguíneo ¿sí? si quieres poner dos puedes poner dos pero con uno está suficiente ahora para que llegue a nivel celular pues capaz que tendríamos que ponernos por eso decía acá dice por inhalación y por vía transdérmica o sea a través de la piel es mucho más fácil que pueda llegar al torrente sanguíneo si yo me pongo un par de gotas en cada planta del pie como cuando me hago el ajuste de valor que ya lo hemos visto me pongo un par de gotas de cada planta del pie doy más posibilidad que haya más moléculas que suban por toda la planta del pie y que se vayan al torrente sanguíneo hagan la prueba muy común de tomar un pedazo de ajo pelado un pedazo de ajo pelado y ponerlo en toda la planta del pie van a pasar una cierta cantidad de minutos para que ustedes sientan el sabor del ajo en la boca ¿qué les parece si hacemos la prueba? ¿sí? porque el ajo tiene un aceite esencial que se llama garlic aceite del ajo que es muy muy fuerte casi ninguna compañía lo vende pero que es muy interesante para es muy interesante para poder percibir lo rápido que sube a la sangre ¿por qué? porque los vasos sanguíneos en los pies en la planta de los pies dependiendo de lo grueso o fino que cada uno tenga en la planta del pie va a ir a los vasos sanguíneos y ustedes saben que cada vez que nuestro corazón hace un latido la sangre giró alrededor de todo el cuerpo es muy rápido que gira la sangre y esos aceites se meten en la sangre y van por todas partes imagínense ustedes qué cosa más espectacular muy bien entonces otro tema es que los aceites han sido usados para ungir o sea ¿qué es ungir? dejar caer en zonas de nuestro cuerpo los aceites mezclados en general la unción se hacía con el aceite diluido pero podía ser también con el aceite puro con la mirra con el incienso en la biblia hay muchísimas referencias a la unción y el masaje es una forma de unción nosotros dejamos caer ¿se acuerdan? el otro día decíamos pongan bastante en esos brazos y las manos de aceite y luego van al masaje si el aceite de una buena calidad como lo que tenemos nosotros como el aceite UV6 se va a absorber rápidamente y no van a estar patinando en aceite como si es una cosa de petroquímico ¿verdad? como los aceites que venden a veces en los lugares para los masajistas para nosotros tenemos esta tarea explicarle a los masajistas que se incorporan a nuestra comunidad que estos aceites son distintos algunos ya lo saben pero la mayoría les vendieron cosas muy económicas derivadas del petróleo y es totalmente distinto que los aceites que nosotros utilizamos entonces es muy importante pero con humildad con cariño con paciencia con humildad que lo expliquemos a la gente porque esa persona no sabe mucho de masaje pero de repente sabe lo que le explicaron en el curso de aromaterapia que le dieron una clase de una hora me hablaron de los aceites y le dijeron esto que estás probando es aromaterapia y ya se queda la persona se quedó con eso ¿verdad? muy bien entonces si unimos la unción con palabras con la oración o con afirmaciones otro día podemos hacer una sesión de afirmaciones que podrían participar otras compañeras también me encanta el tema de las afirmaciones pero son muy bonitas para cada aceite nosotros podemos tener una afirmación y ahora antes de terminar si hay compañeras que utilizan las afirmaciones sería bonito que pudiéramos estar poniendo sugerencias allí un día estábamos haciendo Chila tiene afirmaciones muy bonitas Lucina un día estábamos haciendo una técnica del doctor Percus y nos compartió unas afirmaciones también muy bonitas y muchas otras compañeras utilizan la afirmación combinada con los aceites ¿qué hace eso? el aceite es un potenciador a nivel emocional entonces si yo estoy diciendo una oración sea un padre nuestro sea una oración de otras religiones sea un mantra o sea no me estoy quedando en ningún lugar ninguna zona en cualquier religión no religión práctica espiritual o simplemente por decir una afirmación o un decreto metafísico o algo que yo me quiero repetir a mí mismo soy inmune a todo mal sé lo que es y lo que se siente ser inmune a todo daño ¿sí? no que nada robe mi tranquilidad que nada robe mi paz eso es algo que a los que somos enojones nos cuesta bastante que nada robe nuestra paz ¿verdad? entonces como que nos lo tenemos que decir mucho acompañados de aceites que te produzcan centramiento ahora vamos a ver que hay muchísimos tanto los relajantes como los árboles que te producen centramiento a mí me encanta todo esto de introducir los aceites en la vida cotidiana pensando en las emociones ¿por qué? porque ese es el tema de nuestra vida cotidiana el desafío nuestro es justamente llevarnos bien con nuestra familia con los vecinos con la pareja pues a eso vinimos esa es nuestra cosa de todos los días o sea no hay nadie que no tenga ese desafío si hay alguien que me dice en mi casa no hay ningún problema mis padres son magníficos yo me llevo cuando me llegaba así una persona del consultorio y me decía sí yo decía pues firmame un autógrafo ¿verdad? o vamos a cargar un poquito a ver dónde está la cosa porque mis padres han sido estupendos me han criado y yo fui una niña feliz una adolescencia perfecta una juventud maravillosa un noviajo espléndido un matrimonio sin igual tengo una relación de pareja fabulosa y mis hijos son divinas ok decime para esto secreto porque en el camino de aprendizaje el sufrimiento el proceso de dolor forma parte de ese aprendizaje ¿verdad? de ese crecimiento personal y los aceites nos acompañan maravillosamente en todos esos procesos ¿sí? y en nuestra casa nos podemos apropiar de esa posibilidad de trabajar las emociones la psiconeuroinmunología es una ciencia que trata esto hay una palabra más larga todavía creo psiconeuro ahora se me olvidó en este momento la psiconeuroinmunología es una disciplina dentro de la medicina que estudia la relación entre el sistema nervioso las emociones y el sistema inmune y ellos dicen que una emoción negativa te puede alterar el sistema inmunitario por seis horas un pensamiento negativo te puede alterar el sistema inmunitario por seis horas por eso no es cuestión de que usemos los aceites esenciales ¿sí? como bueno ahora voy a trabajar mis emociones y son estos aceites ahora voy a trabajar mi físico y son estos aceites porque los aceites trabajan en todos los aspectos y las emociones y los físicos están unidos y no lo dice alguien que está hablando de lo espiritual lo dice la psiconeuroinmunología que es una ciencia dentro de la rama de la medicina que ha encontrado los famosos neurotransmisores esas sustancias que se producen cuando yo tengo una emoción me enojo se produce un neurotransmisor que va al cerebro ese neurotransmisor va por la sangre y produce cambios en el cuerpo mi cara se enrojece mis músculos se contracturan mi estómago me quedo sin apetito ya me quedo esa noticia ya me dejó sin hambre me quitó el apetito y es real no es una imaginación realmente te quedaste sin apetito sin ganas de comer se te aprieta a los intestinos o te da una contractura en algún lugar pero eso es simplemente porque esos neurotransmisores andan por ahí haciendo sus travesuras en el cuerpo entonces si tú puedes integrar los aceites esenciales desde la mañana hasta la noche estás acompañando ese proceso de vida con energías que te ayudan a armonizar y a sostener el intercambio con el exterior con la otra persona con el metro con el ruido de la calle con el calor con el frío con los perros que ladran con el sueldo que se bajó con las noticias del gobierno con todo eso con lo que estás interactuando si tú vas a usar un aceite solamente cuando te sentís mal pues ahí ya es como a veces me comentan las compañeras es que yo me sentí muy mal entonces me puse unas gotitas y como igual me sentí mal me fui para el hospital porque me sentía muy decaída o porque mi ánimo o me fui al psicólogo o lo dejé de usar y sigo sintiéndome un poquito decaída bueno lo que pasa es que lo tienes que integrar a tu vida cotidiana o sea tienes que tener así como integras a tu vida cotidiana la respiración y hay que aprender a respirar profundo todo el día cuando estás mal de la misma manera vas a usar los aceites de la mañana a la noche y si los usas para la belleza a la mañana cuando te levantas pues solo estás inhalando es que está entrando por la piel imagínense ustedes ponerse en la piel para mejorar la belleza de su piel geranio incienso y lan y lan y lavanda es una pasada no necesitas ponerte más nada porque te pusiste eso y ya te entró por los poros del cutis y en el cuello ¿verdad? y te lo pones en las muñecas y eso es un aroma exquisito y tu ánimo está y tú empiezas el día completa absolutamente diferente completamente diferente ¿cuál es la diferencia entre un aceite y un medicamento? un medicamento está hecho por eso la gente dice bueno pero ¿cuántas gotas? ¿y cómo lo utilizo? bueno es que los medicamentos dice David Stewart son como un robot el medicamento sea para las emociones o sea no tiene nada que ver con un aceite esencial está hecho específicamente para algo vamos a suponer que uno no es el tema pero vamos a suponer por poner un ejemplo muy común que las mamás siempre tienen en sus casas salvo para bajar la fiebre un medicamento está hecho para bajar la fiebre pero se estudió en el laboratorio que tantos miligramos a tal edad y tantos miligramos a tal edad y tantos miligramos a tal edad pueden bajar la fiebre a veces no lo logran pero en general baja un tantito ¿verdad? ¿por qué son como un robot? dice el doctor David Stewart el que escribió el libro Los aceites curativos de la Biblia porque están hechos solo para eso no están hechos para otra cosa están hechos solo para eso y tienen efectos secundarios negativos ¿por qué? y porque no están hechos para ver cuál es el origen de la fiebre y ver si pueden no, no, no están solo hechos para bajar la fiebre entonces como la bajan a la fuerza la fiebre que además la fiebre es algo muy útil en naturopatía nosotros dejamos que la gente tenga fiebre y el niño tenga fiebre porque la fiebre es curativa por eso el cuerpo sube la temperatura porque necesita esa temperatura para que sus propias fuerzas curativas actúen y si le bajamos la temperatura pues no le ayudamos a curarse al niño o sea tenemos que bajar nada más que se sube mucho mucho porque nosotros no podemos aceptar pero si no no hay ningún problema entonces por eso le ponemos aceititos en los pies y todo lo demás pero si nosotros estamos todo el tiempo usando los aceites de sociales vamos a entrar mucho menos en ese tipo de situaciones en donde no vamos a tener que usar los aceites como si fueran un medicamento o para acompañar una situación determinada es obvio que si usamos los aceites todos los días cuando tengo fiebre también me los voy a poner y me los voy a poner más eso es una cosa obvia ¿cierto? o sea porque no tendría ningún sentido que si yo los uso todos los días cuando me siento mal no los uso claro cuando me siento mal los uso más todavía pero me voy a sentir menos veces me voy a sentir mal cuando voy a usarlos en forma continua y cotidiana si yo respiro mal todo el día y solamente cuando estoy muy cansado o enfermo me acuerdo que hay que respirar hondo y que tengo que respirar prestar atención a la respiración a cada ratito para saber si estoy realmente respirando y dejando entrar oxígeno a mi cuerpo de la misma manera voy a usar los aceites esenciales quiere decir que el aceite esencial es totalmente distinto el aceite esencial no está hecho en la naturaleza para bajar la fiebre o para calmar un dolor no el aceite esencial está hecho para potenciar todo el funcionamiento del cuerpo para apoyar el funcionamiento normal la sangre circula por las venas en forma natural y se supone que las arterias tienen que estar limpitas sin grasa sin cáscaras en las paredes que es el arterio esclerosis y nada de eso entonces ¿qué hacen los aceites esenciales? circulan cuando te los pones durante todo el día en diferentes horarios diferentes aceites por diferentes lugares ¿verdad? de una forma súper agradable y súper integrada lo que hacen es penetrar en tu cuerpo y actuar de forma de potenciar todos esos sistemas para que funcionan normalmente ¿sí? y sí por supuesto que se descubre que de repente hacen tal o cual cosa ¿verdad? y hay estudios hay algunos estudios porque son muy pocos realmente frente a los estudios que hay con los medicamentos porque son estudios muy costosos averiguar por qué un aceite esencial te va a mejorar el acné bueno porque seca la grasita porque actúa potenciando la natural belleza o elasticidad de la piel hace calor aquí en esta oficina o y además actúa sobre las emociones y el acné y las emociones tienen mucho que ver entonces va a actuar en una forma integral entonces no hay manera de que yo te diga que si te pasa esto tomes tres gotas porque te va a pasar esto otro no hay manera no hay manera por eso tenemos que empezar a salir en nuestro grupo hace tiempo que ya empezó a salir de la fórmula tomá tres de esto cuatro de esto yo te puedo dar mi testimonio entonces claro damos una cifra general bueno ponete dos gotitas de esto tres de esto y probá a ver si querés más si es menos tú prueba a ver qué es lo que te viene bien a ti pero no hay manera de decir dos de esto cuatro de esto cinco de esto o con eso te vas a solucionar tu problema ¿sí? porque ni el medicamento que estuvo años estudiado en un laboratorio para saber exactamente cuántos miligramos ahora el aceite esencial tú te puedes pasar de la dosis porque no hay una dosis en realidad hay una cosa que es de sensatez no te vas a tomar un frasco de aceite esencial entonces vamos a ver que son dos tres cuatro gotitas ¿verdad? una gota en la mano si querés hoy me gustó mucho me voy a poner otra y a la media hora me quiero poner otra más porque me hace sentir también que quiero mantener esta energía entonces me pongo cada media hora en la nuca una gota y estoy fresco y mantengo esa energía durante mucho tiempo porque me está haciendo un efecto agradable ahora yo puedo decirle a otra persona no mirá ponete una gota cada media hora porque de repente vos le decís a tu amiga que se ponga una gota cada media hora y la amiga no duerme toda la noche si le decís que se ponga una gota de menta cada 30 minutos porque todas las personas son diferentes entonces es muy importante que el nuevo miembro sepa que hay una dosis más o menos media probada con un par de gotas pero siempre vamos a decir dos tres gotitas en los libros vas a encontrar sugerencias dos tres gotitas y prueba cuál es tu dosis no esté fijo en que me dijeron tres gotitas no me funcionó no tres gotitas y al ratito otras tres gotitas y al ratito acuérdense la biodisponibilidad biodisponibilidad de los aceites es muy rápido o sea muy rápido está disponible en sangre y muy rápido se va muy rápido quiere decir que si tú no te lo pones a cada rato cada media hora cada una hora cada dos horas cada tres horas si es que quieres mantener cierto estado emocional porque tú sentí que estás muy bajito si tú estás normal pues póntelo tres veces al día o te pones en el difusor o te lo pones a la mañana una cosa y a la noche otra pero en realidad si tú lo que quieres es elevar tu energía elevar tu estado de ánimo porque estás muy bajito cansado o lo que sea ¿verdad? pues entonces te lo vas a poner con cierta frecuencia para que se mantenga porque acuérdense lo que les digo enseguida que te los pones en el pecho en la nuca en la planta en los pies en las manos en los brazos se va la sangre ¿cuánto tiempo dijimos? en 20 minutos está en todas las células y en pocos minutos está en sangre entonces está y en la inhalación en 30 segundos está en tu cerebro entonces es muy rápido pero así como entró 15-20 minutos así se fue lo procesa el hígado lo filtra el riñón sin que quede ningún residuo negativo al contrario limpia el riñón y se va por los riñones y tenés que volver a ponértelo si querés mantener eso ¿me explico? no es algo que te va a durar todo el día entonces cuando me dicen sí, yo lo probé para el estrés pero me lo puse a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde estaba estresada de nuevo y sí si hubieras tomado un medicamento para el estrés también a las 3 de la tarde estrés estresada de nuevo pues hubiera ido el efecto eso va a la sangre y rápido se va o sea que ustedes usen poco y frecuente poco y frecuente poco y frecuente muy bien y además los aceites esenciales los efectos secundarios que tienen no son negativos como los de los medicamentos sino que son súper positivos ejemplo te tomaste algo para el estrés y decís a las 4 de la tarde te tomaste algo para el estrés y a la noche dormí súper bien mejor que nunca ¿qué será? lo tomé para el estrés pero me di un sueño súper relajado súper rico o yo qué sé o te lo pones para el acné y te saca el estrés ¿verdad? porque si te pones incienso para el acné claro que te va a sacar el estrés entonces tienen efectos secundarios súper positivos súper súper positivos yo no estoy viendo si ustedes ponen comentarios muy muy casi nada aparece acá en el teléfono saben que es todo un tema lo de la transmisión de Facebook que tiene sus errores sus defectos porque luego que termina veo un montón de comentarios y preguntas que durante la transmisión les digo para que no crean que no se las quiero responder es que no se ven dice Sule de Luna lo está viendo Lidia Isabel lo está viendo hola Amalia Mendaña García Marta García que puso una carita Rosy Tirado lo está viendo Pati Guerrero puso hola compañera y es todo lo que veo después no veo más nada entonces les digo que no es que no quiera contestar es que no así que los aceites trabajan sobre las emociones maravillosamente miren algunas ideas en general del kit básico conexión espiritual y protección da el incienso apoya en estados de desesperación de tristeza de situaciones de la vida difíciles muy muy difíciles es un transmutador de energías o sea que las cambia las mueve las energías tiene esa posibilidad es como un ventilador de energía me apoya nos hace sentir mejor cuando respiramos aunque esto no iba acá porque era solo para las emociones se me escapó es muy relajante ayuda para meditar o sea que te ayuda a conectar a sentir esa cosa de formar parte de todo da una conexión profunda con el creador por eso todas las religiones prácticamente orientales y occidentales utilizan el incienso en la iglesia o en las ceremonias o quemando la piedra o usando el aceite es un aceite en realidad que puede cubrir cualquier necesidad emocional es como un comodín yo no sé si en todos los lugares yo no sé si en todos los lugares hola Margarita Novoa yo no sé si en todos los lugares se usa la palabra comodín comodín como esa carta que en los juegos te sirve para cubrir cualquier otra carta ¿no? en los juegos de barajas o de cartas bueno quiero que les quede este concepto cuando no sepan qué usar usen incienso cuando no sepan dónde poner un aceite inhalar y planta de los pies no se van a equivocar jamás inhalar es la manera más rápida de llegar al sistema del cerebro emocional y planta de los pies es la manera más segura de poner un aceite hasta un recién nacido entonces tengo dudas inhalación planta de los pies y después veo y ya con eso saqué adelante al niño si es un niño pequeño planta de los pies le pongo mi malito adelante ay respire mijito qué olor más rico así como bonito como nosotros le hablamos a los niños ¿verdad? y al bebé aunque esté llorando acuérdense que el niño siempre tiene que respirar porque para seguir viviendo tiene que respirar si llora está respirando muy bien porque el llanto para poder llorar tiene que hacer inhalaciones profundas así que es excelente para que ustedes le pongan adelante la mañita y él va no necesita un niño estar como los adultos ¿verdad? el niño va a respirar igual el niño naturalmente respira bastante profundo el estrés a medida que va pasando la vida a medida que va creciendo el adolescente el joven es que empieza a respirar mal pero el niño cuando es bebé respira muy bien profundo lento tranquilo y luego la vida lo va le va alterando esa respiración maravillosa limón que también viene en nuestro kit y que nosotros ya lo conocemos porque el limón vitality plus lo ponemos en el agua y el otro lo inhalamos en el difusor ustedes saben que es la misma fórmula pero desde el punto de vista legal tenemos que tomamos el que tiene la etiqueta es un limpiador maravilloso de la mente del espíritu de la casa da claridad de pensamiento y propósito así que si ustedes quieren estar claros sobre una situación lo que hacen es inhalar limón ¿verdad? da alegría da esperanza da actitud positiva limpia amargura y negatividad el otro día hablamos con una compañera y me decía yo no sabía que el limón era eso el limón es exactamente para eso para sacar todo lo que es mal humor frustración fastidio negatividad ver las cosas así negativas no tener paciencia para los maestros para los padres para los hijos para todo el mundo relaja sin dar sueño o sea que da relajación y da una actitud así agradable sin que como la lavanda que te da ganas de ir a dormir cuando nosotros estamos de varias maneras apoyando haciendo un camino para tratar de ser más tolerantes más pacientes el limón es algo que nos va a ayudar muchísimo inhalado colocado en el difusor inhalado directo colocado en los chakras colocado sobre el hígado la vesícula en todos esos lugares va a ser fabuloso el limón ¿verdad? para que les quede esa idea de que no es solamente para poner en el agua y no sé y tomar en cápsula la universidad de Japón hizo un estudio una universidad de Japón que se llama MIE no sé a quién lo dice vio que estudió en muchos estudiantes y vio que aumenta la concentración la agudeza mental en el estudio y en las oficinas hay muchas universidades que han hecho investigaciones sobre el uso de aceites esenciales para durante los exámenes entonces se les dio a algunos jóvenes aceites esenciales durante el examen y a otros no se les dio nada los resultados fueron un 30% superior en personas del mismo nivel de materia de grado de mismas notas o grados con aceites que sin aceites lo mismo pasa en las oficinas y en las fábricas en los países desarrollados realmente desarrollados porque yo me vine a Caureopa y dije wow me vengo al mundo desarrollado pero parece que hay algo más desarrollado todavía como más allá para el este verdad lo que es Suecia Finlandia Noruega y todos esos lugares en algunos lugares utilizan poner aceites esenciales en el aire acondicionado y en diferentes lugares para mejorar el rendimiento el tema es que la mayoría muchas veces utilizan aceite lo que decíamos al principio aroma ecología y no aroma terapia o sea no usan realmente aceites esenciales de grado superior y bueno a la larga les puede llegar a dar alergias respiratorias y muchos problemas a la gente por estar inhalando cosas artificiales así que mejor que sea natural la menta la menta es súper refrescante en todos los aspectos amplía la conciencia despierta quita la pereza mental la pesadez de pensar no tengo ganas no tengo ganas inhalas menta y tenés ganas de hacer proyectos de pensar cosas de hacer los deberes entonces hay que dárselo a los chicos durante el día hasta las 5 o 6 de la tarde para que después no se les despierte demasiado y se pongan a la televisión mirar el teléfono y no se duerman da creatividad da imaginación equilibra los dos hemisferios es genial para cuando uno está un poco cansado tiene una actitud un poco negativa de la vida aclara los pensamientos y puede apoyar cualquier tratamiento que la persona esté haciendo de memoria y de concentración va a dar un apoyo fíjense que es genial para timidez mi favorita dice Rosy mi favorita también súper favorita Esperanza ¿cómo está? equilibra allá les leí eso puede colaborar en limpiar apatía o ciertas emociones de tristeza emociones así como bajitas apoya la mente para refrescar y eliminar pensamientos de negativa de la vida bueno eso ya lo puse ahí más arriba también tenemos el aceite de ladrones que uno podría decir esta mezcla de ladrones de romero limón canela clavo escoalipto radiata es solamente para apoyar el sistema inmunitario sacar algún dolor ponérmelo por ahí en los dientes porque es muy bueno para la dentadura te refresca y te refuerza y te da apoyo en todo lo que es la salud natural de la boca que deberíamos tenerla saludable siempre pero resulta que haciendo talleres de emociones que vengo haciendo hace muchos años y probando los aceites del kit en esos talleres veíamos que da coraje da pasión da poder porque el olor de la canela y del clavo hacen eso y son un escudo protector emocional maravilloso miren hay mezclas purificadoras como la de purification que yo yo no le puse fotos de los aceites y no le puse algunos nombres de los aceites porque quiero este video ponerlo en un lugar en donde se supone más público ¿me explico? por eso les estoy diciendo que pueden ustedes usar una mezcla de citronela y herba limón romero titri lavandino mirto que en un líne se llama purification pero que la pueden preparar en su hogar o pueden preparar una mezcla purificadora de lo que ustedes quieran y que no solamente es para espantar los mosquitos ¿verdad? o para sacar el olor de las zapatillas de los hijos que suena un poquito muy poco para lo que purification puede ser o poner unas gotitas en el arenero de los gatos o utilizarlo uy yo lo uso para todo para todo en mi casa hay un track ahora hay que comprar urgente purification porque se los está terminando ahí en el baño en la cocina en el dormitorio en todos lados hay purification porque ponemos a lavar la ropa y mientras no tenemos el lava el detergente de ropa de Young Living utilizo un polvo que es el percarbonato de sodio no el no es el bicarbonato sino el precarbonato de sodio y le pones es lo que estuve lavando los últimos días quedó la ropa espectacular solo con eso un poco de limpiador de Thibs y una gota de purification o sea purification sirve para pero a nivel emocional purifica los pensamientos purifica el ambiente purifica la energía del lugar o sea limpia la energía del lugar de cosas negativas lo que se haya hablado ahí lo que haya soñado en la noche que haya quedado por ahí dando vueltas así que limpia energías desagradables en el ambiente el enojo las quejas los reclamos o sea que si uno está muy quejoso pues se puede poner un poquito de purification en la frente en la sienes lo puede inhalar es un aroma super fresco y super rico y enseguida te va a dar como un te va a hacer pensar en otra cosa te va a llevar para otro lugar para otra zona bueno para terminar mezclas las mezclas de los aceites esenciales que también se le pueden llamar sinergias en general le llamamos sinergias cuando es de aceite puro pero y mezclas cuando está diluido pero en Young Living como es una empresa que tiene que tener una presentación comercial sencilla en inglés son singles y blends simples o solos aceites simples un solo aceite que acabamos de hablar de algunos y mezclas o sea blends combinaciones mezclas cuando compres una mezcla te digo a ti que eres nuevo miembro que estás mirando este video esta tiene un nombre y ese nombre que le eligió Gary o otras personas de la compañía porque Gary dijo su espíritu y van a ver que van a seguir saliendo cosas interesantes o tal vez como dijo mi upline Beatriz tal vez ya la compañía hizo la cantidad de fórmulas que tenía que hacer y ya no tiene que hacer más porque ya tiene demasiada y bueno ya cumplió con su misión lo que pasa que hay mucha gente que aprendió mucho con Gary en el laboratorio y que saben preparar unas mezclas muy interesantes así que Gary y otra gente de la compañía les puso nombres a esas mezclas Stress Away no se necesita mucho para saber para qué es Stress Away lejos el estrés se llama la fórmula o sea y la gente me pregunta ¿y cómo usa el Stress Away? ¿para qué es el Stress Away? para que va a ser algo que se llama Stress Away para el estrés Away lejos ¿cómo lo usas? como quieras otra vez lo mismo inhalalo muchas veces en el día llévatelo al trabajo y a cada ratito te inhalas una gota póntelo en el pecho ¿dónde sientes el estrés? ¿en la garganta? póntelo en la nuca porque la nuca viene cuando te pones cosas en la nuca se viene todo para adelante salvo que te duela la garganta o que lo quieras poner en este chakra ¿verdad? puedes ponerlo en la parte posterior y va a trabajar la anterior te digo por si justo estás con una ropa en invierno que está muy muy al borde y no tenés mancharte con el Stress Away o lo que sea pues te lo puedes poner detrás y va bien ¿dónde sentís el estrés? ¿acá en las quijadas? pues ponte el Stress Away aquí el Stress Away no necesita dilución si quieres lo puedes diluir pero es necesario tiene vainilla tiene copaíva aceite que se pueden poner hasta en los genitales ¿dónde sientes el estrés? ¿en la espalda? pues ponte el Stress Away en la espalda además lo tienes que inhalar acuérdense emociones inhalación sin duda ¿dónde sientes el estrés? ¿en las rodillas? pues ponte el Stress Away en las rodillas e inhala y siempre en la planta de los pies si pueden ponerse siempre las fórmulas y los aceites en la planta de los pies van a ver que el resultado es espectacular porque es como que abarcan todo el aspecto ¿no? planta de los pies aferramiento a la tierra en raizo estoy aquí quiero estar aquí estoy feliz estar viva estoy seguro de que quiero estar vivo y estar bien luego en el resto del cuerpo trabajo otras zonas y en la cabeza siempre voy a tratar de ponérmelo en algún lugar de la cabeza para conectar con el resto del campo y la inhalación obligatoria bueno ya estamos en una hora así que vamos a ir terminando Sintro Fresh es una mezcla de cítricos donde esa sinergia puede potenciar o combinar algunos efectos sobre las emociones que tienen los cítricos ya vimos el limón pero ustedes después van a ver que nosotros ya tenemos ahí la naranja de los infográficos que hemos hecho para cuadraditos para que ustedes compartan por quiero que les quede claro que todo lo que nosotros publicamos aquí es de ustedes todo solamente ustedes tienen que ponerle su nombre lo suben a un programa de editar PDFs y le ponen su nombre su número de miembro a su teléfono es todo material para ustedes los más exitosos líderes de amante en la compañía hacen material ellos y todo el equipo trabaja con esos materiales porque cada persona lo va a recibir sus amigos ¿saben cuántas personas hay navegando por internet? 4 mil millones las últimas estadísticas dicen que la mitad de la población mundial la mitad de lo que es la población mundial usa internet y eso que tenemos una cantidad enorme de personas en estado de pobreza en el mundo quiere decir que lo más probable es que esa otra mitad sea gente que está en una situación de pobreza extrema que no puede acceder a internet y todo el resto así puedan ir a un cibercafé así puedan usar un celular básico para estar conectado a internet se va a conectar en algún momento del día a internet o sea que fíjese que si hay 4 mil millones de personas conectadas a internet ¿cómo no va a haber gente para todos nosotros? si para hacerte diamante en esta compañía se lo digo a los nuevos para que se prendan las llamitas de emprendedores en su cabecilla y en su corazón y en su estómago con 4 mil 5 mil distribuidores con mucho menos con mucho menos porque si nosotros somos 1.700 y nos falta muy poquito para platino todos los meses estamos casi casi en algún momento será fíjense que después de platino a diamante que es el doble y bueno pónganle que se necesiten 4 a 5 mil personas para hacer diamante y hay 4 mil millones en internet ¿quién no necesita esto? imagínense ustedes yo se los digo para que les pique el bichito en algún momento de pensar en hacer este emprendimiento aunque sea para comprarse sus aceites luego fíjense si el aceite dice transformation ¿para qué va a ser? transformación para cuando estás haciendo cambios en tu vida que les voy a decir que en esta época del planeta no hay nadie que no esté haciendo cambios en su vida belief creer ¿para qué va a ser belief? aumenta tu fe tu esperanza el creer en ti primero que nada nosotros mismos y luego en nuestra familia en la vida primero nosotros mismos bueno depende de cómo lo mire podría ser primero en una fuerza superior que le pueden llamar ustedes como quieran Dios energía universo cosmos gran espíritu y luego nosotros mismos pero en el día a día yo diría que primero nosotros mismos porque Dios está en nosotros todo el tiempo es omnipresente entonces al creer en mí mismo estoy creyendo si lo estoy haciendo de una buena manera estoy creyendo en esa conexión forgiveness que es para perdonar la palabra lo dice peace and calming paz y calma estar tranquilo present time para estar en el momento presente quiere decir que los nombres de las mezclas te van a ir orientando no te compliques para nada no te compliques para nada porque es muy fácil de usar los aceptes de Young Living están súper testeados para que no vayas a tener ningún tipo de problema y lo que van a hacer es sugerirte que los diluyan los que se necesitan diluyan y listo Lucía dice estresa güey es mi favorito y que no me falte dice Lucía a mí me gustaba al principio tan dulce tan perfumado y ahora me encanta bueno les nombro rápidamente estos aceites y la milan estos aceites son como muy fundamentales para las emociones no se asusten no te voy a decir que si acabas de comprar tu kit te compres todos estos aceites porque aquí hay como 450 pb o 500 no, no te digo eso pero contémplalo te voy a hacer una palabra clave o dos para cada uno de estos aceites para que lo anotes vamos a ver si vamos a poder con Stephanie completar esta presentación ponerle dos o tres palabras claves a cada uno de estos aceites porque luego van a tener un infográfico de cada uno entonces no hay ninguna necesidad de estar extendiéndonos tanto queríamos que fuera algo más que quedara claro cómo se usan para las emociones que quitar esa ansiedad que tenía un montón de compañeros y decir ¿cómo los uso? ¿cómo los uso? igual que cuando no es para las emociones de una forma muy muy sencilla y actúan muy fácilmente ellos saben qué hacer entonces el ilan ilan que en el segundo mes yo te voy a aconsejar que te lo compres para la piel porque es una maravilla es un aroma exquisito ilan ilan da un apoyo como da un apoyo al sistema circulatorio da un apoyo al funcionamiento del corazón trabaja sobre el amor así que ilan ilan autoestima ¿sí? autoestima y sexualidad dos palabras claves giraño sexualidad también sexualidad a ver no porque sexualidad lo voy a llevar solo al terreno de sexo no conexión erotismo sensualidad me gusta más sensualidad porque la sensualidad es algo que vamos a tener con nosotros mismos con la naturaleza con una comida con esa conexión agradable amorosa primaveral geranio entonces sería hacer las cosas ahora no las dejes para después esa sería una palabra clave y sensualidad el cedro una palabra clave sería relajación profunda y si yo tuviera que decir otra si solo fueran dos sería toma de decisiones una toma de decisión sabia por eso lo usaba tanto Salomón mejorana dos palabras claves relajante no voy a elegir dos porque dije solo dos necesito decir otras dos consolador pero un consolador del alma del espíritu no un consolador de otro tipo un consolador del alma para una pérdida bueno y un relajante está bien un relajante en general para que sepan que es un antiestrés y no un activador y un consolador de cualquier tristeza o situación de la vida el ciprés también es un consolador básicamente para las pérdidas mejorana para pérdidas materiales de un empleo una mudanza un cambio pero el ciprés es más para una pérdida de una persona o sea que no es una pérdida pero que se va físicamente y el ciprés es para la hiperactividad del adulto hiperactividad o sea cuando somos muy 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 conversadores y muy activos yo uso bastante el ciprés soy bien hiperactiva ojo hablo de la hiperactividad operativa funcional creativa ¿verdad? no es para que la bajes porque esa esa creatividad hace que hagas muchas cosas maravillosas para otras personas pero ciprés va a servir para cuando la hiperactividad es exacerbada y no productiva sino que la persona está demasiado hyper ¿verdad? muy intensamente hablando muy intensamente haciendo pero no haciendo ustedes me entienden cuando la persona lo que le llamábamos antes es muy nerviosa esa persona decíamos muy nerviosa ¿verdad? bueno mandarina la mandarina trabaja el pasado o sea que redimensiona el pasado nos hace estar como está bien está bien fueron cosas muy bonitas pero acá estoy ahora y trabaja el niño interno sándalo dos cosas serían observo claramente la verdad de lo que está sucediendo con sándalo claramente observo cuál es lo que está pasando o sea una toma de conciencia ayuda a tener una toma de conciencia profunda de lo que está sucediendo y es un gran meditador ayuda muchísimo a conectar con la meditación pisea azul para trabajar conflictos de cuando de un tiempo atrás cosas viejas que nos quedan ahí dolores y agustias pisea azul cositas así es un renovador del espíritu pisea negra trabaja más o menos como pisea azul pero más profundo dando más arraigo es como más poderoso tiene un aroma distinto cada uno va a elegir cual quiere más el pisea azul es más sutil el pisea negra es más poderoso está dentro del valor por ejemplo la bergamota es maravillosa bergamota te va a mantener relajado tranquilo sereno sin darte sueño y es totalmente diferente que los otros cítricos tienen que inhalar bergamota para sentir es bastante difícil para mí definir para qué sirve la bergamota sin nombrar una palabra de las que están prohibidas te hace ver la vida con optimismo no importa lo que te esté pasando la bergamota la salvia es maravillosa la salvia sola no la esclaría la salvia la sage te ayuda cualquiera de las dos albias te ayudan a tener un sueño reparador y profundo lo podés combinar con lavanda lo podés combinar con vetiver lo podés combinar con naranja o lo podés usar solita y te hace tener sueños a colores sueños bonitos te hace hacer viajecitos y la manzanilla romana le podría decir dos palabras relajante y para la hipersensibilidad o sea para personas que son muy muy sensibles por eso se le da mucho a los niños la manzanilla que sobre todo el niño que se le perdió un juguete llora el gatito se alejó llora se cayó y se pegó en lugar de levantarse y seguir jugando llora cuando es muy sensible el niño o la persona un adulto puede ser también hipersensible manzanilla es para alguien que es hipersensible y cuando es hipersensible espiritualmente emocionalmente puede ser hipersensible en su piel en otras situaciones así que este tipo de personas a veces puede ser muy fácil que tengan cositas en la piel que haya que estar siempre buscando alguna solución y algún apoyo bueno me fui del tiempo porque empezamos y 10 y 15 y son y 26 pero era bastante la presentación perdón estoy pasando para arriba este y bueno era un poquito lo que le queríamos compartir porque nos habían pedido muchísimas veces que compartiéramos acerca de imagínense que hablar de todos estos aceites más todo lo que faltaron es una inmensidad y les quiero comentar de que hay un kit que se llama Feelings que es una mezcla mezcla que están especialmente hechas por Giri para los sentimientos para las emociones y esa cajita de Feelings tiene unas mezclas que ya las nombré todas prácticamente Forgiveness para el perdón Release para soltar y dejar ir Harmony que se puede poner en todos los centros de energía y que da una armonía se puede usar como perfume súper delicioso valor valor al principio y al final de la aplicación de la técnica Present Time Forgiveness ya lo dije y Present Time ¿está faltando alguno? Valor ¿quién me ayuda con los aceites? si habíamos dicho que viste Patti porque te decía yo casi que no podía hablar de Feelings porque había preparado una presentación para que la gente se anime a usar los aceites para las emociones pero no solo ese kit cualquiera todos el que tiene en su casa prácticamente cualquiera le va a hacer un kit para trabajar emociones y que empiece a integrarlos y no que piense que estos son para cosas físicas y tengo que comprarme un kit de dos mil y pico de pesos mexicanos o ciento y pico de euros para poder trabajar mis emociones ¿verdad? porque todos los aceites trabajan las emociones no sé si está por acá Patti que ella decía que tenía ganas de compartir unos testimonios de cosas bien bonitas que le habían pasado pero bueno escriban todo lo que ustedes quieran escribir ahí testimonios lo que quieran escribir por favor acerca de cómo les han funcionado los aceites esenciales en el punto de vista emocional no hay ninguna necesidad de hablar de enfermedad ya vieron que yo prácticamente no tuve que nombrar ninguna enfermedad y hablé de muchísimas emociones este kit de feelings nosotros le decimos que si lo pueden comprar Yolanda una compañera acá de de España y vino se lo ganó se está quedando sin batería se lo ganó en el sorteo que hizo Judy de la Rosa desde el 23 al 7 de junio y el mes que viene va a haber otro así que ya está en camino se lo va a enviar por correo no se lo pudo entregar a Ana Clara y no lo pudimos traer trajimos los otros regalos que ya Marta en Villarreal ya lo tiene ahora le contesto a Ofelia lo del lo del sándalo este pero pero ese kit de feeling es divino para que ustedes se lo compren y lo apliquen 21 días como viene viene con un folletito pero si no nosotros le vamos a publicar acá vamos a pulir un poquito esa presentación que tenemos de feeling un curso que tenemos de feeling que está destinado a terapeutas lo vamos a pulir para que esté adecuado para que ustedes lo puedan compartir con otras personas en Daily Living y lo vamos a publicar aquí porque es la manera en que Jerry lo enseñaba a aplicar también se puede aplicar con oraciones o con afirmaciones hay muchas maneras bonitas de usarlo pero digo si ustedes se lo ponen 21 días todos los días se pueden hacer cosas maravillosas yo lo hice hace muchos años y resultó una época de unos cambios maravillosos creo que me tengo que comprar otro kit de feeling y volver a aplicármelo los 21 días y vino el sándalo tenemos dos sándalos uno es el Royal Hawaiian Sandalwood como pregunta Ofelia ese es producido en Hawái en la granja de Hawái es una granja asociada con Yeung Lee prácticamente son asociados y son socios con otra persona esos sándalos crecen en un lugar muy especial en Hawái sobre tierras volcánicas entonces es de una riqueza esa tierra tremenda el sándalo es un árbol que sus raíces necesitan prenderse de otros árboles para alimentarse no crecen no se alimentan solo de la tierra sino de las raíces de otros árboles de alguna manera serían parásitos de los otros árboles o dependientes ahí crece ese árbol de sándalo muy especial que tiene un aroma delicioso ya tenemos de nuevo Royal Hawaiian sándalo porque no estaba dando la producción pero ahora ya está y tenemos otro sándalo que se produce en Australia estoy diciendo bien ¿verdad? que es el sándalo sagrado sacred sandalwood es otro árbol es otra variedad los usos son prácticamente los mismos ¿sí? habría que probar cuál te gusta más prácticamente los mismos se supone que el sándalo de Hawái tiene algunos componentes químicos que lo hacen mucho más útil para cuestiones del orden de apoyo de sistemas del cuerpo y el sándalo sagrado aunque también es maravilloso para las emociones y el sándalo sagrado ¿verdad? el sacred sandalwood que es nuevo en la compañía es mucho más útil para trabajar otros aspectos más espirituales es como un poquito más útil pero en realidad hay que probar el aroma y cada uno verá qué es lo que le gusta bueno nos despedimos porque ya estuvo bastante el tema de las emociones pero veo que se mantuvieron bastantes en la transmisión quiere decir que es un tema que es lindo de saber y que les interesó les dejo un abrazo y nos estamos viendo siempre en estos directos va a haber entonces un directo la semana que viene el lunes vemos el producto para embarazadas embarazo y parto y unos días después supongo que va a estar Ana Clara hablando de lanzamientos de nuevos productos y en el grupo de empresarios un poco compartir la experiencia de cosas que aprendió sobre negocio y que le discusionaron mucho en la convención bueno un besito grande para todos muchas bendiciones gracias 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 Gracias.